El Ayuntamiento de Vedar ha convocado mañana jueves a los vecinos del municipio a una primera reunión para comenzar la evaluación de daños a propiedades privadas causadas por el incendio forestal que este fin de semana arrasó 374 hectáreas en el Lid de Sierra Cabrera y obligó a desalojar preventivamente el núcleo urbano y los diseminados. Según ha indicado el alcalde Ángel Collado, durante el encuentro se va a repartir entre los vecinos distintos modelos de formularios para que indiquen cuáles han sido los desperfectos ocasionados por las llamas en sus viviendas, en sus cultivos y en la balsa de riego e incluyan una valoración bien de su compañía de seguros, bien de un perito independiente. A la cuantía económica final habrá que sumar el coste de actuaciones llevadas a cabo hasta hoy para restablecer servicios básicos como el agua, la electricidad o la telefonía hasta alcanzar una cifra total de pérdida. Por causar accidentalmente el fuego, la Guardia Civil ha imputado a un vecino del municipio de 43 años de edad, identificado como AF, después de que la investigación concluyese que el fuego se habría generado mientras cortaba con una sierra radial un contenedor metálico. El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta Andalucía mantiene en la zona calcinada por el fuego un vehículo autobomba y un retén de especialistas en labores de refresco, por lo que el fuego aún no se ha dado por extinguido.